Y ahora os voy a cantar el chotis de la unidad regional. Yo creo que aquí sería el suyo, pero aquí está bien. Vale, pues yo creo que este sitio, perfecto para venir el domingo. Vamos a tener sombra asegurada, cerquita de la ermita. Los chiringuitos los tenemos aquí también cerquita. Yo creo que está bastante, bastante bien. Voy a ver si encuentro, porque ya lo que me falta es la comidita. No pienso hacerla, no por nada, sino que estamos en fin de semana y no pienso hacer comida. Pero voy a ver si encuentro algo por internet. Comida a domicilio, casera. Así que nos traiga algo típico para San Isidro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dígame. ¿Qué tal? Mira, estoy ubicándome, preparándome para el día del domingo, San Isidro. Y quería ver si hay posibilidad de que traigáis el domingo comida para un grupo de amigos. Un menú así, orientado a San Isidro. ¿Hay algún menú especial? Sí, 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 claro, por supuesto. Tenemos un menú que es el típico de San Isidro, pero con algunas cositas especiales. Ajá, ¿cómo cuáles? De primera tenemos gazpacho. Y de segundo estamos ofreciendo tortilla de patatas, por supuesto. Y luego un lomo a la mostaza muy rico, un lomo al horno, que es muy sencillo de preparar y está muy bueno, sobre todo para los niños. ¿Y de postre tenéis algo o no? Y de postre, claro, las rosquillas. Las rosquillas, ¿no? Tontas y listas. Vale, pues el precio que tienen, porque seremos para unas diez personas. ¿Diez personas? Pues yo creo que como a cinco euros cada uno. ¿Cinco euros cada uno solamente? Sí, 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 con la bebida incluida. ¿Tú serías capaz de venir y para presentarme, así como yo solito, para presentarme ese menú y compruebo que está bien? Sí, sí, por supuesto. Perfecto, te espero con ese menú y ahora nos vemos. Gracias. A ti, hasta ahora. Y mientras que llega la comidita especial de San Isidro, nosotros ahora nos vamos al cine de la mano de Antonio Mirabas. Hasta ahora. Esta semana la película elegida por Guía del Ocio es No tengas miedo, de Moncho Armendariz. Quiero verla. Es mi hija y no puede impedírmelo. Perdóname, pero es ella la que no quiere verla. ¿Cómo que no quiere verla? No, no quiere. Y claro, me imagino que usted no sabe la razón por la que se comporta así, ¿verdad? Es por los nervios. Se altera y confunde las cosas. ¿Qué pasa? ¿Me lo quieres contar? Estoy asustada. Tengo miedo. No tengas miedo aborda un tema muy espinoso, los abusos sexuales a menores. Pero Moncho Armendariz consigue tratarlo con suma elegancia. Su película despliega un desbordante potencial dramático hilando fino. El lado más siniestro del relato queda fuera de campo y el director borda el arte de la insinuación y la sugerencia. A Guía del Ocio le ha gustado esa película. Y a ti, ¿te ha gustado? Me ha parecido un poquito simple. Más un reportaje que una película, un documental. Triste. Un poco triste. Muy planteada, muy dura, pero me ha gustado todo. Muy triste, muy triste. Y un poco lenta. Es un tema muy delicado, pero bueno, este hombre ha hecho una... Vamos, todos han interpretado muy bien. Hemos tardado... Un poco rápido, un poco rápido. Un poco rápido. Ha tardado dos minutos en venir, yo encantado. Ella lo ha puesto todo en un momento. Sí, sí, sí. Y fijaros qué pedazo de picnic San Isidro tenemos aquí. Hombre, por la pinta que tiene la tortilla, que es lo que estoy viendo ahora mismo, ya solamente con eso me has convencido, ¿eh? Pues el gazpacho es mucho mejor. Y lo que no se ve también. Y me has dicho que yo me he quedado pensando estos dos minutos, que ha estado nada, me he quedado pensando en cinco euros por persona. Sí, sí, sí. Somos comida casera, a domicilio y muy económica. Estamos en crisis y queremos ayudar a la gente. Y trabajando en San Isidro sí hace falta también, ¿no? Sí hace falta en San Isidro, viernes, sábados, domingos. Explícame qué has preparado. Un gazpacho muy rico. Todos nuestros productos son de las huertas. Tengo amigos con huerta en Granada, en Tudela, en Alcalá, que es donde vivimos nosotros, cerca de allí. Y ellos son los que me dan todos los productos. Te cuento, y yo lo he hecho con minas. Muy bueno, el gazpachito. Y de segunda tenemos la tortilla de patatas. ¿Cuántos huevos tiene esta? Tiene seis huevos. No quería ponerle cebolla hasta que no me dijeras cómo la querías tú. Pero te lo podemos decir, yo lo quiero con cebolla o la tortilla con pimientos o con cualquier otro producto, como lo haces tú misma. Claro, de espárragos, de calabacín, queda muy buena, de berenjena, todo, todo queda muy bien. Y lo podemos hacer. He traído un lomo a la mostaza. Ah, lo que me dijiste, el lomo a la mostaza, ¿no? Le suele gustar mucho. Y le pongo una compota de manzana, como verás. Con un poquito de canela. Y de postre, rosquillas listas. Que son tontas y listas. Sí. Y luego estarían las de Santa Clara, que no he hecho. Me las que me gustan son las listas, que son las mismas, las tontas, pero con un baño de almíbar. Se hace un jarabe con azúcar y agua, se cuece un poquito, se sumergen una vez que salen del horno, y luego se les pasa un glaseado de claras de huevo montadas, anís y azúcar. Para beber, por supuesto, ¿qué te imaginas que he traído? Pues, ¿qué puede ser? La bebida del verano. Tinto. Por supuesto. Y va en el termo, fresquito. Y va en el termo, sí, que el termo no lo puedo dejar. En la página web se puede ver toda la descripción de nuestra comida, que es sana, natural y la dieta es muy equilibrada. ¿Y ahí puedes elegir tu menú o ya viene...? Ponemos un menú estándar para cada día de la semana, no obstante, se puede modificar en algún caso. Lo que más estamos haciendo es gente que come fuera de casa, en la oficina, y no le da tiempo a hacer comida de tupper. Entonces nosotros le hacemos el tupper, llevamos la comida, si son más de cuatro pedidos, vamos todos los días, y si no, pues le llevamos la comida de lunes a jueves, que es lo que la gente suele pedir, y se mantiene perfectamente porque lo hacemos todo en frío. Lo mismo este domingo, Pilar, tenemos muchísimo por aquí, atendiendo las llamadas de todos aquellos que se quieran acercar. Por lo menos a vosotros. Exactamente, con nosotros seguro, para diez personas, como te he dicho. Muy bien. Vale, pues mientras que recogemos esto, nos vamos ahora a conocer cuál es tu plan para este fin de semana, que yo supongo que muchos de vosotros, en vuestro plan, pues aparecerá venirse aquí a la pradera de San Isidro. Bueno, mientras tanto, pues sigo comiendo, y ahora metí una vuelta por aquí, a ver si nos explican esto del origen de la rosquilla, de San Isidro, y qué es lo que se puede encontrar en esta avenida, que se llama 15 de mayo, creo que es, ¿no? La avenida 15 de mayo es... La avenida 15 de mayo. Pues nada, con el nombre del Día Grande de San Isidro. Nos vemos después de cuál es tu plan, y en non-stop, la agenda de toda la semana, ya sabéis. Hasta ahora. Está buenísima. Te alegro. Te alegro.